Agradecer a todos los concejales que me han honrado nuevamente con la presidencia del Consejo Deliberante. Es una situación en este momento de muchísima responsabilidad, sabiendo por la situación que está pasando el Departamento Ejecutivo, donde necesita un bloque totalmente consolidado, apoyando al señor Intendente, y creo que ha quedado demostrado en esta sesión. Bueno, realmente el año transcurrido ha sido un año bastante difícil, más que nada porque dentro de la labor legislativa tuvimos ciertos inconvenientes por parte del Ejecutivo y eso ha sido uno de los motivos que se ha producido este cambio. Creo que una de las partecitas nos corresponde al Consejo Deliberante porque hemos exigido que se nos respete como tal y creo que después de estos cambios que va a ocasionar el señor Vergara, realmente el Consejo Deliberante va a tener el lugar que le corresponde. Tiene que ser respetado como un poder distinto al Ejecutivo, somos el poder legislativo, nuestro presupuesto es propio, nuestras decisiones deben ser respetadas, las ordenanzas deben tomarse como tal, cosa que no había pasado en ciertas secretarías del Poder Ejecutivo. Así que con mucha seriedad realmente encaramos este año, con mucha seriedad hacia el pueblo y honrando a nuestro Intendente que merece todo nuestro apoyo porque si realmente ha tomado las decisiones que está tomando es por el bien de todos, por el bien de todo Malarue porque somos personas electas por el pueblo y que nos debemos al pueblo.